Los historiadores coinciden en que el cerdo llegó a la península ibérica en la época de los fenicios, en el año 1100 a.C. aproximadamente. Pero fueron los romanos los que pusieron en valor el jamón, aunque antes de ellos, los íberos y bárbaros ya conocían y comerciaban con jamones y embutidos. La razón de esto es que los bárbaros, al ser nómadas, necesitaban desplazar con ellos la carne y la transportaban entre los propios animales y aparejos. Los investigadores aseguran que fue así como surgieron los salazones, ya que el propio sudor de los animales generaba salitre, que a su vez iba tomando la carne. Fue al consumirla cuando descubrieron que además de potenciar su sabor, se conseguía una mejor conservación. Los romanos tan solo tomaron la idea, mejoraron las técnicas de salazón y convirtieron el producto resultante en uno de los más comercializados del imperio, alcanzando tanta importancia en la etapa de Augusto y Agripa, que se crearon monedas con forma de jamón. Incluso la figura del cerdo llegó a utilizarse en las medallas de las legiones romanas.